¡Hola a todos! Muy buenas noches. ¿Estáis ubicados? ¿Hay algo que queráis recordar de la partida antes de que nos lancemos a la ficción? ¿Algún detalle que digáis? ¿Sabéis en qué fecha estamos? ¿En qué día? ¿En qué momento? ¿En qué punto nos quedamos exactamente? ¿El punto final? ¿Cuál fue? Estábamos divididos en dos grupos. ¿El punto final fue? No, estábamos a punto de juntarnos, ¿no? Vale. Sí, en el exhibidor os habíais quedado ahí delante del cuadro este. Vale, pues a ver, Ron, te recuerdo que viste algo que te interesó muchísimo en el invernadero. Unas escaleras de caracol. Tenlo en cuenta, tío, por si queremos ir por ahí, ¿vale? Y después recuerdo que había una sala en la mansión que te permite comunicarte. No sé si era una sala de telegrama o sala de... no lo explicó hoy mi mayordomo. Que, por cierto, no recuerdo bien su nombre. Un telégrafo. Me parece que había un telégrafo. Un telégrafo. Vale. Es que igual es un dato interesante. El nombre del mayordomo era Marc. Vale, gracias. Y por mi parte ya está. ¿A vosotros alguna preguntilla más? Muy bien, pues vamos a lanzarnos. Estamos en este gris octubre del año 1962. Atardece ya sobre la pequeña isla del canal que separa Inglaterra de Francia. Ahí es donde están nuestros cuatro protagonistas. En una mansión. En una mansión victoriana con tintes renacentistas. Que está en una minúscula isla. Anexa a esta isla más grande. Ellos han llegado en un ferry. Se trata de una herencia que... John Stropper parece que ha recibido de un tío lejano. Ocurrieron eventos la noche anterior. El día anterior a su llegada. Fueron recibidos en el puerto por un Mercedes. Mercedes clásico. Hermoso. Después llegaron a la mansión. Donde tuvieron distintas experiencias. Más o menos inquietantes. Parecían ruinas. Pero una vez entraron. Vieron que era algo confortable. Ya anochecido. El cielo de nubes ha colapsado. Esta pequeña isla rodeada de acantilados. La mansión está también a su vez rodeada de un pequeño y denso bosque. Y nosotros nos vamos a colar con nuestra imaginación acercándonos a las ventanas del lateral de la mansión. Y veremos ya dentro que hay una luz cobriza bastante animada. Luminosa. Muy luminosa. En un salón amplio y grande. Con unos cuantos libros. Al fondo hay una mesa dispuesta. Y vemos a cuatro amigos. Tres hombres y una mujer. Que parece que están disfrutando de una cena. Y vamos a tomarlo ahí. Vamos a retomarlo ahí. Es decir. Ya os habéis reunido. Habéis puesto a funcionar el generador. Las luces eléctricas de la casa han demostrado su fuerza. Habéis descubierto que en la despensa hay suficientes alimentos. No tengo muy claro quién de vosotros ha preparado qué cosa. Habéis movido una mesa de roble negro densa y fuerte. Gracias a las alfombras del suelo. Si no, no hay cojones de mover la mesa esa entre cuatro. Lo habéis conseguido con esfuerzo. Habéis puesto encima viandas. Os han acompañado más candiles. Y ahora mismo la noche es densa y fuerte fuera. El viento sopla haciendo que algunas contras en alguna parte se cimbreen y hagan caca. Pero distante. Lejos. Lejos. No habéis explorado en profundidad la mansión. Ni mucho menos. Pero sí las pequeñas salas en torno a la cocina. Las pequeñas despensas. Habitaciones que parecían de servidumbre. Alguna puerta que da un pasillo largo que dices. Bueno. Ya luego. Después de comer. Después de cenar. Y ahora podemos imaginaros a vosotros cuatro reunidos. Cenando en torno a esta mesa. Y con cierta soltura. Entiendo que cuando se está al calor de la amistad. Y los cuatro sois muy amigos. Como para esto. La extensión. Aunque acaba de ser reciente. Se disipa. Y no será raro escuchar quizás alguna risa. No sé. No sé de qué estáis hablando. Pero para romper el hielo. Para comenzar. Os voy a preguntar. A cada uno. Algún ingrediente que haya en la mesa. Y voy a empezar por ti Vivian. Habéis preparado con tiempo. Es decir. No habéis cogido un trozo de queso. Un trozo de pan. Y poco más. No. Os habéis puesto a cocinar. Hay calderas. Cocina. De sobra. Por cierto. Hay teléfono dentro de esta vivienda. Hay teléfono. Y en distintas habitaciones. En este salón hay uno. Discreto. Al lado de los libros. Y en la cocina había otro. Pero bueno. Es un detalle. Sin importancia. Y quiero preguntarte. ¿Qué es lo que has hecho tú? O aunque no lo hayas hecho tú. ¿Qué nos vas a describir tú? De lo que compone esta mesa. Vale. A la vista de que. Podríamos haber venido a la mansión. Y no hubiera para cocinar. Que era una posibilidad. Hemos sido algo precavidos. Y ya avisé a John. De que me llevaría algo. Al menos para la primera cena. A la vista está de que después. Se podría comprar algo. En el pueblo vecino. Así que hemos preparado. Entre otras cosas. Es un reparto de un estofado. No contaba con que evidentemente. Hubiera carne aquí. Pero hemos traído. Y eso. Es una buena cena. Es una cena para celebrar algo. Pero el tono en el que. Ha empezado la cena. Creo yo que ha sido. Muy bajo. Y poco a poco. Gracias a. No sé. Quizás a Betancourt. Estamos animándonos. ¿Qué más hay en la mesa? Enrique es un hombre acostumbrado a viajar. Y gusta de comida sencilla. Así que. Él sí ha partido. Un par de trozos de. Unos trozos de queso. Que había en la despensa. Y algo de carne seca. Y. Y. Y está. Mezclando con. Regándolo con abundante whisky. Está a un punto en el que está. Bebiendo quizás. Podría parecer demasiado. Desgraciado. John. Ha ido a por el vino. Directamente. Porque. La amistad. Ayuda a que. La noche sea menos fría. Y el vino también. Entonces. Ha pedido consejo. A Ron. Que es bastante experto. En la materia. Y ha ido a buscar. Si. La mansión. Contaba con una. Bodega. A la altura. Y. Parece ser que ha encontrado. Un vino. De una buena añada. De un. Viñedo francés. Entonces. Han sacado. Unas. Botellas. Que ponen. Encima de la mesa. Y que ya. La mayoría. Están por. Menos de la mitad. Yo por mi parte. He buscado el postre. Porque para mí. Es una fiesta. Estamos aquí. Celebrando que. Mis amigos. Han conseguido. Una propiedad. Que. Tendrá un valor incalculable. Y. He encontrado pastas. Artesanales. De esas que se hacen con mantequilla. Que en realidad son una bomba brutal. Para la salud. Y. Y Ron. Que es un deportista. No ha probado mucho comer estas casas de cosas. Pero. Las he traído igual a la mesa. Y. Y estoy ya degustándolas. Incluso entre los platos. Entre el plato principal. Y el segundo plato. Porque. A mí sí que me gusta el dulce. Muy bien. Pues con ese vino regando las copas. No sé si todos bebéis. Entiendo que. Probablemente sí. El queso también está repartido. Hay pan. Hay pastas. Hay comida más o menos preparada. Desde luego. Y embutidos. La bodega. John. La que encontrasteis abajo. Tiene cientos de botellas. Decenas de barriles. Espectacular. Muy pocas. Parecían consumidas. Y. Si quieres investigarla después. En profundidad. Tienes vino de sobra. ¿De qué estáis hablando en la mesa? Estamos poniendo un poco en común. Lo que hemos ido viendo. A medida que hemos entrado. Ron está comentándole. John. Tienes aquí una verdadera joya. Esta casa. Será un imán sin duda. Para ocultistas. Espiritistas. Es un verdadero. Un verdadero éxito. Que te la quedases. Creo que es lo mejor que puedes hacer. ¿Tú crees que? Sí. Sí. Dime. ¿Tú crees que alguien pagaría por. Por venir aquí? Pagarían fortunas por quedarse. Estoy convencido que este es un punto de. De unión. El velo es aquí mucho más sensible. Mucho más fino que en otras zonas. Estoy segurísimo que. Pagarían verdaderas fortunas. Por sesiones. En esta sala. La verdad es que he percibido que aquí hay como algo especial. No sé cómo definirlo. Tú lo llamas velo. Pero para mí. Tiene algo que ver con las musas. Pero no sé. No sé exactamente lo que es. Román. Enric. Vosotros. ¿Vosotros sabíais a dónde veníais? Cuando. Cuando os hablamos de esta casa. Aceptasteis. Muy rápido. Y de muy buena gana. De muy buena. De muy buena gana. Eh. ¿Sabíais lo de la casa? La simbología y todo eso. Nada más sentar en el coche. ¿Te fijaste en el pomo? Una especie de. No sé. Una telaraña. No lo sé. Un sol negro. Es un antiguo símbolo pagano. Muy usado. En otros tiempos. No hace mucho. Por los nazis. Y por las SS. Por eso te pregunté. John. Si. Tu tío había combatido en la guerra. Quizás fuese algún tipo de trofeo ese coche. Pero. Quizás. Vístolo en concordancia con otros símbolos. Tiendo a pensar que es más por. Por algún tipo de. Culto pagano. Son antiguos. Antiguos símbolos. Vikingos. Me cuadra con las runas que hemos visto en otras estancias. Esa no es la pregunta, Ron. No lo sabía. Pero. Nada más. Ver el coche. Supe que algo pasaba. Esta casa no era normal. Y había posibilidades, evidentemente. Ya. Toda vieja mansión oculta fantasmas. Vivian. Y ha venido armado a la isla. Porque sueles ir armado. Por supuesto. El mundo es peligroso. Cuando te acostumbras a viajar a través de él. Te ves. Te enfrentas a muchas cosas. Y la peor no son los fantasmas. Créeme. No sabíamos que podíamos encontrarnos aquí. Así que prefiero ir prevenido. Nunca está más llevar una pistola. Sí. No creo que una pistola te sirva mucho para lo que. Verás, Ron. Yo te escucho cuando hablamos. No solamente es divertido. Se aprende, ¿vale? De acuerdo a haberte escuchado hablar sobre el sol negro. Y recuerdo que tenía una simbología doble. Me explicaste que tenía una simbología vikinga y una nazi. Correcto. Pero el caso es que el cuervo de dos cabezas también tiene esa simbología. Coincide. No sé si has llegado a ver el cuadro del tío de Jon. Ese que se asimila, que se asemeja a Odín con los cuervos. Odín entronado. No, se me pasó. Creo que el tío de Jon está obsesionado con la cultura vikinga. Disculpa, Jon, que lo diga así. Pero me da esa impresión. Se creía Odín. He visto en otras ocasiones gente que se identifica con deidades antiguas. Y toda la casa está llena de ese tipo de símbolos. Esta mansión está sin duda puesta, construida en una zona donde el velo entre el mundo espiritual y el mundo normal es más fino. Creo que todos hemos tenido algún tipo de visión esta noche. Yo al menos así me lo parece. No sabía decir qué ha sido. Un olor abajo en el sótano. Esa especie de laguna negra que hay debajo es sin duda una fuente de conocimiento y de maldad convencido. Enri, ¿de qué está hablando este? Creo que nos estamos autosugestionando todos estos ron. Son otra vez conjeturas, de verdad. ¿En serio estáis los tres pensando lo mismo? Bueno, Vivian, de ti no me lo puedo creer. Tú eras la más cabal y cerebral. Incluso Jon, no creo que te creas todo esto. En serio. Vamos a ver. El coche, sí. Si lo utilizaban los nazis, es un cochazo, un Mercedes 770. Quedan muy poquitos en el mundo y tiene un valor incalculable. Yo creo que lo podrías llevar en barco y lo conseguiríamos colocar por una suma bastante cuantiosa. Pero dioses nórdicos, Odín, tu tío era Odín. Esto creo que os supera incluso a nuestras conversaciones más irreales. Habéis bebido demasiado. Abre tu mente. El tío se creía Odín. Ya viste el cuadro. Tú estabas allí. Hemos visto esa representación cientos de veces. Creo que tengo, de hecho, algún cuadro o algún dibujo antiguo con esa misma postura. No digo que el tío fuese. Evidentemente no lo era. Atrevería a decir que era un pobre enfermo. Disculpa, Jon, que sea tan claro. Pero eso no quita con que la casa esté situada en un punto estratégico. Vale, Jon, cariño. Bueno, vamos. ¿Has decidido algo ya? Verás, la casa solamente es parte de la herencia, ¿verdad? Está la isla, el coche. ¿No necesitamos la casa? ¿O sí? Todavía es pronto. Todavía no es nuestra. Tenemos que pasar aquí tres noches. Y todavía no hemos pasado ninguna. Yo no voy a pasar más de una. Y no salgo ahora porque ese maldito coche, casualidades de la vida, se ha quedado sin gasolina, sin batería, o yo qué sé. Y justo donde ha aparcado ese mayordomo, ahí se ha plantado. Que, por cierto, no nos ha acompañado y no ha querido acompañarnos. No ha querido entrar en la casa. Se ha ido a patas. ¿Vale? No solamente yo lo veo raro. Pero no te diste cuenta que era un pobre sin sangre. Ese hombre no tenía la más mínima intención de trabajar. No querría ni siquiera subirnos las maletas. La mejor forma de quitarse de en medio del problema. Es una pena que este gran pueblo se haya quedado reducido a eso. Cuatro serviles sin sangre. Veremos todo esto mejor por la mañana, Vivian. Por la mañana cuando nos levantemos ya verás como lo ves de otra manera. Puede ser. Yo creo que una vez que terminemos deberíamos dar una pequeña vuelta por los cuartos que nos faltan. Quizás ver de nuevo alguna zona de la casa. El invernadero. Sí. Debo confesarte que me apetece mucho ver la parte de arriba del invernadero. Y volver a bajar a donde está en el cuadro eléctrico. A la laguna. Mañana por la mañana. Vamos, ahora. Creo que es buena idea, Vivian. Hoy deberíamos descansar. ¿Qué hora debe ser? La luz pomete un fallo. Se viene abajo, hace tú. Pero no llega a apagarse. Vuelve otra vez a subir. Y esta otra vez normal. Esta instalación eléctrica no es muy fiable. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos a dormir. Bueno, pero todavía tenemos que buscar el coñac. Yo me quedaré tomando una copa de coñac en el salón. ¿Alguno me acompaña? Sí, por supuesto. Nos hemos ganado. No creo que me quede dormida fácilmente hoy. Sí. Además... Vivian. Sí. Una mano te agarra la rodilla debajo de la mesa. El arco no te impide que veas directamente lo que hay. Doy un respinto hacia detrás y... No sé con qué fuerza me sujeta la pierna, pero si puedo me retiro hacia detrás. Fue solo un toque, pero claramente fueron cuatro de dos. ¿Estás bien, Vivian? John... ¿Qué pasa? Yo no voy a dormir hoy, ¿vale? Todos vamos a dormir. No, yo me quedo aquí. Ron... Ron, tengo que ver contigo. ¿Te quedas más tranquila si nos quedamos esta noche en el salón? Sí, por favor. Chicos, podemos quedarnos todos en el salón si os apetece. Vamos a por una planta. Sí, el sofá tiene buena pinta. Mejor pasar la noche juntos. Vivian está bastante intranquila. No era la idea que tenía, pero bueno, si os quedáis más tranquilos, ¿por qué no? Vamos, Henry. Hácelo por Vivian. Ya tendremos tiempo. ¿Qué...? Está bien, está bien. Lo siento. Lo siento. Pero al menos dinos, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha sobresaltado? Algo me ha tocado por debajo de la mesa. No sé cómo explicarlo mejor, Henry. No me vais a creer, aunque lo diga. Ya lo he intentado. Aquí pasa algo, ¿vale? Aquí pasa algo raro. Y Ron... Y todo tiene un sentido muy macabro. Eso de los cuervos... Eso de... Representaban a los dos... Vale, tú sabes de estas cosas. Aquí... Los cuervos son Ugin y Munín. ¿Qué presentaban? El pensamiento y la memoria. Sí. Son símbolos de conocimiento. No es más que eso. Eran los emisarios de... De Odín. No hay nada negro en ellos. También representaban... La doble personalidad. Lo de los chamanes. Aquello que contabas. Que se... En forma de animales. Yo he visto un caballo hoy. Sí. Un caballorrón. Allá afuera. Son simbologías diferentes. Todo lo que... Me refiere a Odín. No tiene nada que ver con el chamanismo. No... No... No mires por ahí. Lo del caballo. Pues... ¿Habrás visto un animal pasar? O... O explícate. ¿Qué significa has visto un caballo? Deciden... ¿Cuántas patas tenía el caballo, Guido? Seis. Seis. ¿El caballo de seis patas? No espero que me creáis, ¿vale? Ya... 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 Me hago la idea. Hasta que no pase algo al resto, estoy sola. Solo pasen la noche aquí conmigo, ¿vale? Mañana me voy al pueblo y pasaré ya el resto de las... Estoy demasiado. ¿Estás alejado de la mesa? Me he retirado de la mesa. Voy a coparte la rodilla. Miriam, has dicho seis patas tenía el caballo. Me levanto. Sí. No sé mucho de mitología, pero el caballo de Odín creo que tenía seis patas. Creo que eran ocho. Ah, entonces no es este. Sleinir tenía ocho. Me asomo. Me asomo por debajo de la mesa. Estoy a cierta distancia. Cuento con que no hay un mantel. Pues así me lo imagino yo. Y... Hay un mantel, pero no es tan largo. ¿Qué hace? Sleinir, hay una niña. Está a cuatro patas. Tiene un pijama a rayas. Está calda. Delgada. Esquelética. Hambrienta. Está ahí, ¿eh? Es una niña de verdad. Se mira hambrienta y hace así. Tú... Me acerco poco a poco. Chica. ¿Qué eres tú? ¿De qué? ¿Qué? 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 Estoy muy cerca. Muy cerca. Sí, sí, no. Me ponemos al lado de Vivian. Y Ron se levanta y mira también y también se mete debajo de la mesa. Vivian, ¿qué sucede? Hace brazos. ¿Qué ves? La niña no está, por supuesto, Vivian. Estoy brazada debajo de la mesa. Llorando y temblando. No creo que sea... Creo que es bastante más de la capacidad de resistencia que puede tener Vivian. No creo que se pierda el conocimiento. John, ayúdame. Cojamos a Vivian. Vamos al salón. Claro que sí. Enric, por favor. Acompáñanos. Sí, sí, cómo no. Antes de ir con ellos, he hecho una última mirada debajo de la mesa. Tres y cuatro. Lo digo inconsciente, pero se me puede escuchar, como repito una y otra vez. Tres y cuarto. Tres. Tres y cuarto, mamá. Las tres y cuarto. Ya es la hora. Vivian tira voluntad a modo de cordura. ¿Quién miraba debajo de la mesa? ¿Enric? Sí, el último, Enric. Sí, le he hecho un último vistazo. Tiene ingenio. ¿Quién observe debajo de la mesa? Sí. Como buscando algo o que exista algo ahí, tiene ingenio. Ingenio, ¿no? He sacado un nueve. Recordar la dificultad constantemente es ocho. Ocho. Vale. Dos de seis, ¿no? Dos de seis, sí. Vale. De acuerdo, con ese nueve que has sacado, me tiras un de seis y lo que salga lo partimos por la mitad. Echazará tu pérdida de cordura, Vivian. Bien. Dos. ¿Reconocía a la niña? No. Tendría que once años, quizás. Diez años. Pero la desnutrición hace que las edades se confundan. Podría ser mucho mayor. Por desgracia. ¿Qué habéis sacado? Yo un once. Un tres. Más mi ingenio, cuatro. Yo también cuatro. Bueno, once más dos, trece entonces. De acuerdo. Un momentito. Uy, yo tengo ingenio dos. Serían cinco, pero bueno. Supongo que no cambia. No, no cambia mucho. La otra vez no lo usé. Lo voy a saber ahora, ¿vale? Tengo la característica atormentada. Pierdo menos un punto de cordura cada vez que pierdo cordura. En lugar de dos, debería de haber perdido solamente uno. Perfecto, entonces. Pues uno pierde. Ron. Tienes razón. La sensación es que hay algo aquí. Esto... Esto que has llamado el velo. Mirando debajo de la mesa. Es como si hubiese una vibración en el aire. Como cuando una superficie está muy caliente. Sabes que tus amigos esto no pueden percibirlo. Pero tú has tenido una instrucción como para poder entender esto. Si lo haces, no puedes hacerlo. Están ellos delante. O quizás no te dé vergüenza. O una oración concreta, con una palabra concreta. Podrías intentar forzar a algo a que se manifestase. Pero tendrá que ser tu decisión. Si quien te acompaña ahora no está preparado para verlo, le puede afectar muchísimo. Vale. Ron, mira a los demás. Chicos, apartaros. Llévate a Vivian. Voy a ver qué sucede. Dejadme solo. Veis cómo Ron se arrodilla. Y empieza a dibujar unos símbolos con la mano en el suelo. Y a recitar una pequeña oración. En un idioma que no conocéis. Y os pide que... Se da la vuelta y os pide iros. Ya. Muy serio. Yo hago lo que me dice Ron. Y cuando ya me aleje un poco le digo a John. En serio. ¿Tú crees que esto es normal? Esto está pasando ya a un nivel superior. Es un... No sé. Esta es una obsesión. Ya. Me preocupa, Ron. ¿Y Vivian? Dime que tú también. Dime que tú lo ves como yo. Por lo menos. Normal no es. Lo que... No sé si... Los que están cuerdos son ellos o somos nosotros. No me digas que albergas dudas, John. Eso me preocupa aún más. Los cuerdos somos nosotros. Por favor. Bueno, llevemos a Vivian. A que descanse y... Calmémonos un poco. Solo es la primera noche. Exactamente. El hombre sabio siempre duda. Siempre se hace preguntas. ¿Voluntas? Ron, haz una tira de voluntad. Vale. Un momentito. Y descríbenos qué es lo que haces y cómo lo haces. Vale. Voluntad 2. ¿Voluntad 2? ¿Voluntad 2? ¿Voluntad 2? Perdón un poco que se ha cerrado la... 7 y 2. 9 de voluntad. Vale. Si estuvieses ahí, veríais como Ron saca de debajo, detrás de la chaqueta. Un pequeño cuchillo ritual. Es más o menos de unos 10 centímetros. Muy labrado y muy deparado. Con él se hace un pequeño corte en la mano. Muy pequeñito. Lo suficiente para que caigan unas cuantas gotas de sangre. Con las que moja la yema del dedo. Y dibuja una runa. En la mesa. Y empieza a recitar nombres de dioses vikingos. Tor, Odín, Loki. Y entra en un bucle constante repitiendo. Mientras la imagen, la runa escrita en sangre, va cogiendo un color cada vez más oscuro. Más oscuro. Más oscuro. Y sigue repitiendo la letanía de dioses vikingos. Te da la sensación de que bajo la mesa, en el embés de la mesa, en tu techo ahora mismo, sucede algo. Sabes que no es necesario mirarlo directamente. La presencia se va. Se va como un alma susurrante. Se va como siente una persona sensitiva que se va alguien que muere. Se desliza. Se te escapa. Ha sido lento. Que tus compañeros se fuesen. Protegerlos a ellos. Ha sido lento. Pero aún así, al pedir la manifestación, un libro se cae en la estantería. Desplazado. Y desde debajo de la mesa, ves como al caer el libro, también hay un par de hojas que hacen uf. Como movidas por la causalidad y resbalan en el suelo. Debajo de la mesa sientes que ya no hay nada. Bueno, pues Ron se levanta y recoge tanto el libro como las hojas que han caído. Se la les he hecho. ¿Puedes ver, Ron? Sí. Antes de salir de debajo de la mesa, puedes ver como tu sangre es como absorbida por poros en el suelo. Y de ella no queda nada. Limpio. Ahora sí, ¿qué haces? Sale de debajo de la mesa y recoge las dos hojas. Las mira un poco por encima y recoge también el libro. Y se dirige hacia donde están John, Henry y Vivian. La primera de ellas es una carta que puedes ver en rol 20 ahora mismo y que cuando quieras puedes leer a tus compañeros o no hacerlo. Vale. De hecho, de hecho, mira, no tenemos muy claro... ¿Qué ves? ¿Qué ves? La voy a poner para todos. Sí, sí, vamos, la anegré. Debería dar algo como quieras. La siguiente que ves es esta ilustración, que es la segunda hoja. Vale. Cuando recoges la ilustración que contiene la forma de una llave, notas que el papel está caliente, como si quemase. Y tienes la sensación de que en esta habitación se acaban de mover dos presencias en el aire haciendo... ¿Qué haces? Miro alrededor y miro el título del libro que he recogido. Por si me evoca algo. Pone Memorias de Bevelsburg. El frontal del libro es un castillo. El castillo de Bevelsburg. Pues nada, me dirijo a un pequeño, una pequeña reverencia por la cabeza y me dirijo hacia donde están, al salón donde están todo el mundo. ¿El libro que haces con él? ¿Te lo llevas? Sí, sí, me lo llevo, me lo llevo. ¿En el suelo? Me lo llevo. ¿Te lo llevas? Sí, sí. Oye, cuando te pones en pie con el libro en la mano, hay un momento donde tu mirada y la mirada de Atlas, que está tallado en el capitel de la columna de enfrente que sostiene la parte de abajo de la barandilla del piso de arriba, hostia, coinciden. Coinciden pero como si esta posición fuese a la posición a la que debe mirar la estatua y te produce una sensación impactante de arquitectura mágica. Pero bueno, es un momento. Efectos así se dan muchas veces. ¿Dónde estáis los demás? Yo he acompañado a John y que cargaba a Vivian, ayudándole levemente, él lleva más el peso que yo, hasta recostarla en un sofá o en algún diván donde podamos acomodarla. En este trayecto sí que cada vez estoy pensando más en que Ron se está obsesionando a lo mejor demasiado con estos asuntos y estoy pensando si al final quién es el que está equivocado. ¿Es él el que está más acertado y soy yo un escéptico o es al contrario? Estoy ahí un poco en la duda. Y bueno, ahora estoy preocupado por Vivian también, que somos todos amigos. Y al que veo más entero es a John y eso me agrada porque yo aquí veo un negocio también. No puedo dejar de pensar en el dinero que generaría esto y me encanta ver a John más entero. Espero que se dé cuenta de que aquí tiene una fortuna. Poco a poco va el John back, notando como mis dedos cobran fuerza y se aferran a tus brazos. Voy recuperándome poco a poco. Tranquila, querida. Estaremos bien. Vamos al lugar seguro. John, ¿sabes de qué murió el tío Lionel? No, la verdad es que no. Henry, mira, sé que tú eres el... No, no, no puedes... ¿Puedes darme el beneficio de la duda? Vera, ¿me has visto así alguna vez? En serio... La verdad. Solo te pido que tengas la mente abierta con esto, ¿vale? Tú, Ron ha venido armado y es posible que supiera lo que podía encontrarse aquí. Ha venido preparado. Y te digo que están ocurriendo cosas... De Ron me esperaba cualquier cosa. Su carácter impredecible también es parte de su encanto. Pero bueno, creo que se está obsesionando quizás demasiado con estos asuntos. Pero tú, Vivian, si tú estás en este estado, me lo creo un poquito más. La verdad es que nunca te había visto así. ¿Y qué es eso que decías de tres y cuarto, tres menos cuarto? ¿Decía qué? ¿Tres y cuarto? Murmuraste algo, una hora. Quizá tú, John, escuchases mejor tres menos cuarto. Sí, tres menos cuarto, tres y cuarto, algo así. Quiero recordar que comentó algo Vivian en un reloj que había en una sala ahí fuera. Vale. Voy a ser abierta con vosotros y me voy a arriesgar a que me toméis por loca. Hay muchas conexiones con mi pasado y esta casa y no tiene sentido que las haya. John, ¿te acuerdas cuando te decía a qué olía Irenka, mi madre? ¿Recuerdas? A menta. ¿Y de qué eran las hojas que encontré en el bote de la cocina? De menta. El reloj del salón, ¿vale? ¿Viste la marca? Y... Vale, esto es la vía a través de la ventana, antes de la cena. A mi madre. A mi madre, John. Desde afuera. Mira... Si fuera Ron, te diría que me está intentando proteger. Pero yo no tengo formación para esto, ¿vale? No sé, no, que estoy muerta de miedo. Yo, como... Tal como se haga de día, yo me voy. ¿Vale? Y haríais bien en veniros conmigo. ¿No crees que exageras un poco? Mucha gente sueña con seres queridos que han fallecido. A lo mejor también puede tener algo que ver. No sé, quizás te ha pasado algo anterior similar. ¿O estás tomando alguna medicación, Vivian? Mira, Henry, si hubiera ocurrido una vez. Si solo hubiera sido una vez. Hasta yo mismo dudaría de lo que he visto, ¿vale? Pero es que no ha sido una cosa. Es que han sido varias. Y es que Ron ha dado un bote y ha sacado un arma en el coche. Y... Y no sé qué está haciendo en el comedor. Pero que no soy yo solamente yo. Y ahí abajo no sé qué has visto, pero algo raro era. Hazlo por bien que seas. Por favor, ten un poco la mente abierta. ¿Vale? Puede que esté ocurriendo algo o puede que no. De acuerdo, te doy mi voto de confianza. Pero veámoslo todo por la mañana. A la luz del sol y descansados. En este momento entra Ron. Entra sonriente. Y pletórico como si acabase de encontrar una verdadera joya. Dice, chicos, no os lo vais a creer. Vivian, esto es increíble lo que te ha sucedido. Sí, sí, había algo ahí abajo. Pero tranquilízate. No era malvado. No. Estoy convencido. No te preocupes. Algo está arañando el velo. Parece que quiere advertirnos de algo. Y creo que tendré que conceder que me he equivocado. Mirad esta carta que he encontrado. Justo antes de irse, esa presencia la hizo llegar a mis manos. Mirad. ¿Veis los símbolos? Son símbolos nazis. John, tu tío se trajo de la guerra algo. Algún tipo de libro, no sé. Algo se traería. Toda la mansión huele a eso. ¿Qué viste exactamente, Vivian? Vi a una niña de un refugio de guerra. No sé quién era. Vale. Vi a una niña muy mal. Completamente consumida. Con un... Sí. Sí. Vale. Una víctima de los campos de exterminio nazis, quizás. Ron, si hay doble simbología, si en el cuervo, en lo demás, lo del sol, si hay simbología vikinga o nazi, creo que deberías de interpretarlo como usando la simbología nazi, ¿vale? Sí, sí, no. Sin duda. Me parece... Esto... Mirad. Mirad estas... Mirad estas dos hojas. Hablan... De un rito. De un rito que parece que se quiso llevar a cabo, quizás en esta casa. John, ¿tú sabes algo de todo esto? ¿Cómo se llamaba tu tío, John? Sé que mi tío no luchó en la... no luchó en la guerra. Lo que no todos en la guerra luchan. Pero puede que fuera recompensado por alguna otra labor. Todo... Todo esto del... Todo... Sí. Perdón. ¿Cómo decías que se llamaba tu tío? Lionel. Mi tío Lionel. Mirad quien firma la carta. ¿Qué me has preguntado? Perdona. Parece en dos... ¿Cómo? Lionel... ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba tu tío? Lionel... Mirad quien firma la carta. HH parece que pone, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. A mí también me lo parece. Sí. Perdimos el contacto con lo profundo. Esa es la verdad. Pero la sangre pura aún puede servir de canal. Él nos espera. Espera nuestra llamada. Un pueblo que le sirva con fidelidad a la luz de un nuevo sol. Somos sus servidores elegidos. Somos sus servidores elegidos. Completaremos a la obra, la obra que permaneció latente en el castillo. Tan solo hay que reunir los sacrificios adecuados para llamar a su atención. Solo se despertará cuando huela el banquete. Fiergei. Pues si estuviésemos en Alemania, juraría que aquí se había celebrado un rito. Pero bueno, aquí es imposible. Todo es... Escocia. Y no podría ser propaganda nazi, simplemente. Banquetes, esperar a una persona. Sin duda es un rito de... Es un rito de conjuración. Algún espíritu, evidentemente, para que los ayudase en la guerra. Pero ¿qué hace aquí? ¿Qué hace en esta casa? Tiene que ser algún tipo de broma. Ya os dije que el tío Lionel era un excéntrico. Quizás sea alguna especie de código que usaba con algunos de sus amigos. De la carta o la imagen, ¿qué es lo que relaciona este contenido con el castillo de Beresur? ¿Sale el nombre, quizás? Sé, de que en otras épocas hubo gente que... Hacedme una tirada, por favor. De ingenio. Haced los cuatro. Nueve. Nueve también. Nueve en total. Nueve, nueve. Yo no la veo ahora mismo. Nueve, pero... Al nueve tenéis que sumarle vuestra habilidad, ¿eh? Vuestra ingenio. Yo tendría nueve, siete más dos. Yo tendría once. Nueve también. Perfecto. Vaya, se me ha ocultado en la barra de... Y no veo. Tengo... Tengo aquí conmigo. Voy a dejarme ver cómo lo hago, que no lo he considerado. ¿Qué ha sacado tú, Ron? Pues es que no veo la barra de... De rolbente. Estoy a ver cómo se ha ocultado. No sé lo que he sacado. Anda, se te ha ido. Esta izquierda se te fue. Sí, se fue. A ver, no sé. Pues... Pues súmale dos. Cinco, entonces. Ah, esta tirada es de ahora. Pensé que la de antes. Sí, sí. No, esa tirada es de ahora. La última. Pues súmale dos, entonces. Cinco. De acuerdo. Te pongo una cosa, T-Ron. Ellos, como han sacado buenas tiradas... Sí. ...pueden tener X tiempo para buscar en Internet. No obstante, tú has sacado una tirada pésima. Entonces, te propongo darte cierto conocimiento sobre la ilustración de la llave, pero no podrás buscar en Internet ahora mismo. Vale. Perfecto. De acuerdo, pues. Es lo que os comentaba. Perdonad. Tengo aquí... Déjame... Perdón si la cámara se mueve un momentito. Tengo aquí preparado para esto. Un reloj. De arena. Que vamos a ubicar así. ¿Lo veis? Sí. Con estos tres minutos que tenéis para buscar lo que deseéis como conocimiento inmediato en Internet. Vale. No obstante, ese será conocimiento que vuestros personajes pueden obtener, que pueden tener, como si lo recordasen ahora al encajar las piezas. Pero tú, Ron, tú analizando esta llave, puedes ver que pone Deus homo rota en la parte del extremo al final. Sabes qué significa Dios, hombre y rueda. Es un concepto de trinidad, de trinidad esotérica europea. Dios el ser humano y un ciclo sin fin. Arriba de todo pone en nieis, jenibus. O también se puede fragmentar, en niesi, jenibus. El conocimiento o el disfrute del conocimiento es niés. Yenibus puede significar abajo. O nibus, que puede significar extremo. ¿Cómo se interpreta esta combinación de términos? Tiene muchas acepciones. El extremo conocimiento viene de abajo. O hay que arrodillarse para obtener el conocimiento. A la izquierda de la llave pone Cuypotest capere capiat. Hay que pueda entender que entienda. Y a la derecha pone Pulsatur et aperietus bovis. Llamad a la puerta Y se abrirá. Por tu tirada no te puedo dar más interpretaciones de lo que hay dentro de la simbología de esta llave. Vale. Y dicho esto os abandono a que abráis debate y habléis de lo que tenéis que ver. Vale. ¿Con qué estéis fuesotros? Esta llave parece que es que abre el portal al conocimiento. Te diría que nos remite hacia abajo. Quizá que nos arrodillemos, pero... Dijisteis algo en el sótano, ¿verdad? Sí. Hay algo en ese sótano. Que no me fijé si había ninguna puerta. Pero creo que es un sitio importante. ¿Qué es lo que pone la llave? ¿Qué significa eso? ¿Es latín? Sí, es latín. Puede significar varias cosas. ¿Cómo ves? Dios. ¿Dios hizo hombre? ¿Dios, hombre y rueda? Habla de la Trinidad. ¿Cómo lo traducirías tú? Necesitaría tiempo. Tiempo para mirar mis libros. Yo creo que podría ser Dios hombre o sea ese hombre. O un Dios, no sé, personalizado. Yo creo que habla de Dios, el hombre y el ciclo del tiempo, el ciclo de la vida. Debe ser una transformación. Quizás. Porque si lo unimos a la carta, la sangre pura lo despertará. Con el sacrificio adecuado. Cuando esté preparado, le da el banquete. Y la sangre pura servirá de canal para que llegue. Es una invocación, es una invocación, es una invocación a un ser del pasado, a un ser del, a un Dios, quizás. ¿Dios del conocimiento? No sabría decirte. Pero es una invocación seguro. Necesitamos esta llave. Necesitamos encontrarla. Vale, se acabó. Se han hecho una prueba muy ingeniosa y muy trabajada. La verdad es que sí parece un juego muy enrevesado para ser divertido. No, es divertido seguirlo. ¿Qué puede salir mal? ¿Estamos en una mansión encantada? ¿Con invocar a un Dios vikingo? Vamos, de verdad, pensáis, creo en estas cosas. Pero esto no es más que juego. Son juegos de alemanes locos. Todavía creéis que es una puta broma, ¿verdad? No vamos a jugar a eso. Sin duda hay algo en esta casa, te lo he dicho. Pero no creo que quiera hacerte daño. Ni a ti, ni a ninguno de nosotros. Ron, no. Entonces, habla, esta llave habla del conocimiento. Habla de descubrimiento, del ciclo de la vida. Es una mierda de conocimiento. Mira, no hace falta que sea mi especialidad para saber que habla de una invocación, una resurrección de algo. Los cuervos hablan de ello. El sol negro, ¿recuerda lo leído? El sol negro es un símbolo que da fuerza a una raza en concreto, la aria. No. Tienen miles de años antes que la raza. Nosotros más que mancillados por los nazis. Sí, es un símbolo usado. Son muy anteriores. No sé, sé que no es original nazi, pero se usó y se le dio una simbología concreta. Ya, pero tenemos que ver si esa simbología es la que la que aquí se le dio en esta casa o no. No estoy seguro, aunque la visión esa que has visto, esa niña de los campos de concentración, me lleva a pensar que sí, que tienes razón, Vivian, pero... Esa niña te intentó atacarte, te hizo algo. Era un sol en el centro. Del sol salían 12 rayos, uno por cada estadio del episodio del sol a lo largo del año y finalizaba con runas. Runas vikingas o la mitad de una esvástica. Eso es lo que sabemos del sol negro y que aparece en el castillo de Beversburg. ¿Vale? ¿Qué sabemos del cuervo? Es un medio y simboliza... simboliza... el viaje chamánico. Se puede usar para identificar un viaje o... pero se es débil. Recuerdo las historias Odín se preocupaba durante los viajes de los dos cuervos. O al menos eso recuerdo. Y esa preocupación se interpretaba como un síntoma de debilidad durante el proceso. Es decir, que mientras esto ocurre hay cierta debilidad en el individuo que intenta aprovecharse del rito. Y es todo lo que recuerdo. Ahora eso de la sangre y del sacrificio adecuado, si se refiere a nosotros, Ron, estamos en peligro. Sacrificio de sangre no tiene por qué ser mortal. Es unas gotas de sangre sobre... Pero tienes razón. Mirad este libro. Aquí estaban ocultas las hojas. Habla del castillo de... El castillo de... Se me ha ido el nombre. Beversburg. Enri, tengo que decirte una cosa, Enri. ¿Se ha vuelto a cortar la puta mano? ¿Se ha vuelto a hacer un corte en la mano? Otra vez. También os voy a pedir a modo de dirección que os dejéis los micros abiertos para interrumpiros con más facilidad. A no ser que os moleste, ¿vale? Hacer lo que queráis. Y como último detalle, no estáis en Escocia. Estáis en las Islas Shark que están en el canal que une Francia con Inglaterra. Pertenece a Inglaterra, aunque en realidad son prácticamente un estado propio. Es una política muy extraña. Ron, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te ha pasado? Pequeño sacrificio de sangre. Ya lo sabes. Para hablar con el otro velo hace falta alimentarlo. ¿Qué crees que estaba haciendo? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Quién crees que me ha dado esta información? Estas cartas. Ah, pues no lo sé. Quizá los libros o la propia carta. Puede ser. A lo mejor no hacía falta hacerse daño. Bueno, Vivian, me pediste... ¿Cuánto habría tardado en encontrar? Sí. Ha sido rápido, la verdad. Eres un incrédulo. No puedo hacer nada por ello. Vivian tiene razón, pero Vivian, no debería preocuparte. Esto no nos va a causar daño. Estamos aquí sin duda con un objetivo. Creo que debemos seguir estas pistas. Te pido lo mismo que Vivian me pidió a mí. Considéralo todo. Podría ser cualquier cosa. Podría ser lo que vosotros decís. Podría ser una broma. Podría ser coincidencia. Vamos a ser todos abiertos de mente. Vamos a considerar todas las opciones. Además, mientras ojea ese libro, entre las hojas se cae lo que está en rol 20 ahora mismo puesto. Es una hoja suelta. Se desprende del libro. No forma parte del libro. Vale, es un plano del castillo. Es un plano con algo encima. No, es solo un plano. Es un plano del castillo. Ahora. Esto que es un plano. Parece el plano de la zona donde estuviese este castillo. Si querrás explorarlo ahora, ¿verdad, Ron? ¿Qué? Si querrás ir a explorar ahora, ¿no? El castillo, Alemania. Bueno, sería interesante, pero no sé si nos va a dar tiempo. Vale. Aunque mirad, ¿tiene cierta semejanza a donde estamos? ¿Pudiera ser? Mira, yo no te sabría decir. A mí me recuerda a por dónde hemos venido. Por eso te decía. Pero quizá no tenga nada que ver, no lo sé. ¿Puede ser como que lo identifique con la zona donde están ahora? ¿Es un plano de este castillo? ¿O similitudes con este castillo? ¿En serio? Entre el castillo y el... ¿Dice? Entre el castillo y la mansión, la forma en que la orientación... Sí, ingenio. Ingenio, vale. De todas formas, os diré que arriba, en alguna parte de la casa, se cierra una puerta con cierta violencia. 9 de ingenio. Eso lo escuchamos todos, ¿no? Evidentemente, sí, lo escucháis todos, 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 todos. 9 de ingenio. Recuerdo que vuestras manetas están en el salón principal donde habéis cenado. No habíais todavía llegado a colocarlas en ninguna habitación. ¿Se parece? No, no se parece. Si algo pudiera concordar, sería... Esto forma una especie de media luna, ¿verdad? Y en el extremo derecho hay una especie de flecha. En el centro de esa flecha hay un cuadrado negro. Si hasta donde has conocido esta mansión se pudiera parecer a algo, sería a ese cuadrado. Esta mansión es un bloque robusto, no tiene ninguna forma exótica como un castillo. Y hasta donde entiendes, siguiendo este plano, Bevelsburg sería la puntita de esa flecha. Solo la puntita. Dejadme rematar diciendo solo dos cosas. Tres. Una, suena la puerta. Dos. Vivian, te da la sensación de pronto, de pronto te da la sensación de que has olvidado lo importante. Estamos en el año 1962, hoy es 6 de octubre. Tienes la sensación de que está a punto de ocurrir algo. Y con la 3, de pronto eres consciente de que tú eres judía. Hija de padres judíos. Mientras de abuelos judíos. Nada más. Sí. Soy consciente de ello. Sí. ¿Veis el plano? Yo diría que el castillo de Bevelsburg sería esta punta de flecha. No veo que se asemeje mucho a esta mansión. Quizás lo único que encontraría sería esta zona intermedia. Este cuadrado como parte de esa flecha. Pero tampoco tiene mucho sentido. Padre Ron, vamos a jugar otra cosa. En vez de hacer de arqueólogo, ¿por qué no evitamos todo lo posible el foco del peligro? A ver, si hay un sitio para un sacrificio, ¿cuál es? ¿A dónde no hay que ir? Cualquier parte de la casa podría ser. Podría ser apta para un sacrificio. Por lo que dicen las cartas, bueno, quizás la zona de la laguna interior, ese sótano donde están las luces podría ser... Oye, ¿están llamando la puerta? Perdón, sí. ¿Escucháis eso? Ha sido un portazo. Esta casa es muy grande, seguro que hay alguna ventana abierta. Sí, sí, sí. Seguro. Arriba ha sonado un portazo, pero abajo nos llaman a la puerta. Bajo. No me ha aparecido. No, no digo nada. Vale, quiero asegurarme de ello. Así que, Vivian, acelerada, si no la paráis, voy a abrir la puerta. Espera, Vivian, vamos contigo, vamos a comprobarlo. Espéranos. No nos separemos. Vamos juntos. Déjame, déjame, Vivian, yo abriré la puerta. Te dejo. Saca, saca el arma, si te quedas más tranquila. Gracias. Y abre la puerta. Abre la puerta, no, 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 la puerta no se abre. La puerta es una puerta robusta, es una puerta monumental, grande. La clase de puertas que necesitarían un mayordomo a cada lado. El tirador de la puerta es una robusta pata de cánido, hecha en bronce, preciosa. La hoja de la puerta, ambas hojas, son de un roble denso y oscurecido, negro, negro, que parece ébano. Y podéis ver que en el interior, el motivo, el grabado, el motivo del grabado, es como el ascenso de la boca de un lobo, con las fauces abiertas, en lateral, como si fuese a morder una especie de luna, o quizás de sol, negro. Wrong, está claro. Es Fenrir. Es Fenrir, sí. Son Fenrir, porque son dos, son dos puertas gemelas, y los tiradores son sus patas. La puerta no se abre. Hace falta una llave para abrirla. Para abrirla. ¿Sigue escuchándose como llaman a ella? No. Ayudadme, intentemos abrirla. Sí, claro. Ya sea. Pero parece que nadie llama, ¿no? Pero no se puede abrir. Si hay un lateral... Con el destello de las luces del Mercedes 770, hace un pequeño flash, por delante de la fachada, y lo escucháis, indubitablemente, es él, pasando por delante de la casa. Maldito... Pero que nadie se robó el coche. ¿Cómo? Pero que no lo hayan rellevado. No me jodas. Vaya. Vayamos a la cocina. Salgamos por el... Ah, maldita sea. Salgamos por el invernadero. A ver si cogemos... Llegamos a tiempo antes de que se vaya. Ron sale corriendo y se dirige hacia la cocina para salir por el invernadero. ¿Va solo? Yo lo digo y salgo corriendo. No sé si alguien... No, no va solo. Muy bien. Vamos. Sí, sí. De acuerdo. Los cuatro vais entonces. Cruzáis sin ningún problema la cocina. Huele a mente en ella. Fuertemente. Cruzáis el invernadero. A oscuras, el invernadero lo recibe como un shock. Fuera hay mucha oscuridad. Si no lleváis nada para iluminaros, no vais a ver... A la salida del invernadero, no vais a ver nada. Noche cerrada absoluta. Vais a dejar de veros los unos a los otros. ¿Seguís aguantando? Si no. Es noche cerrada, o sea, si luna y tal. Huele de noche de tormenta. Yo tengo cerillas y alguien por ahí tenía un cipo. Yo tengo un cipo, sí. Sí, yo tengo un cipo. Supongo que yo también como fumador podría tener un cipo o algún mechero. Sí, todos llevamos mechero. Vale, desde este ángulo supongo que no se pueden ver las luces del coche a dejarse. Pues sí, porque no... no parece que se alejen por la carretera por la que habéis llegado. Dar la sensación de que se están metiendo, os imagino ahora avanzando con el cipo hasta el umbral del invernadero, saliendo fuera. Dar la sensación de que se está metiendo por algún camino que no habéis llegado a ver por el bosque. De vosotros, unos 600 metros, menos menos. 400 metros, quizás, más o menos. Con las risas lo dejamos sin cerrar. Ron, ¿dejamos las llaves puestas? Se apaga el motor. No ha ido muy lejos. Es posible. No, 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 no creo recordar. Se mira en los bolsillos por si lleva la llave. Amigos, creo que se les ha apagado el coche, como a nosotros. Me imagino que no. Sí. Sí, vamos ya. No vamos a dejar que nos roben esa fortuna. Pero quizás deberíamos llevar algún candido o algo. Las llaves. ¿Veis cómo mirad los bolsillos y de repente se queda callado? Un candido. Coge y os enseña las llaves. Están aquí las llaves. El personaje no tuvieron una copia. Probablemente se acaben de robar una fortuna. Maldito bastardo. Todavía no. Oye, ¿y si no deberíamos acercarnos al coche y dejar la casa? ¿No decías que la casa te daba miedo? Verás, sí, claro que me da miedo. Me cojona, pero... ¿Y si quieren que nos acerquemos al coche? Es demasiado evidente, ¿no? ¿Pero quién, Vivian? Ya, ¿quién? Pero... Venga, sí, sí, perdona, sí, seguimos. Si quieres, cojamos de la mesa donde hemos comido algún candil. Algo que ilumine algo más que un mechero. Si nosotros hemos visto al ladrón del coche nos habrá visto aquí a los cuatro con nuestros mecheros, supongo, así que factor sorpresa no existe. Vayamos ya entonces. Vale, te sigo, Ron. Vamos a ver primero y lleva el arma preparada. Vale, ¿te tengo cerca, John? Sí, claro, siempre. Bien, tío. Al final traer esa pistola va a ser buena idea, incluso. nunca pensé que diría esto. Claro, cariño, sabes que nunca cometo errores. Ven, acércate. Yo te puedo creer y acerco a Ron. Ya veréis como solo se trata de una broma. Antes de disparar, asegúrate. No te preocupes. Miro atrás de la casa durante un instante por si percibe algún tipo de actividad dentro de la casa o antes de la cocina. Cuando le comentas eso a Ron te dice tranquilo, no es la primera vez que usa un arma y te da un poco de escalofrío. ¿Pero contra una persona? Contra lo que hiciese falta. Hay que hacer lo que sea necesario. ¿Eres una caja de sorpresas? No todas agradables, sí. Joder, podéis callaros un momento. en tu cabeza estaba pasando el tiempo. ¿Qué día está ahí, William? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana, William? 6 de octubre. No lo sé. Estás intentando recordar. No lo sé. Una tirada de ingenio. Os imagino ahora mismo a los cuatro caminando por la oscuridad más allá del invernadero con varios tipos encendidos si no he entendido mal. Sí. Y caminando a tiendas. ¿No habéis vuelto a por candiles, verdad? No, no, hasta el final. No, vale. No, veo yo en duda. No, ¿yo tu volviste? No sé, en principio no he comenzado. No, lo habéis no volado alguno pero no, si no hemos vuelto no hemos vuelto. Yo seguro que no, no tengo capacidad para volver a la casa sola y coger un candil. Ahora, Vale, he sacado un 8. ¿Un 8? Sí. De acuerdo. Nos lo da justo. Calcúlate un minuto y medio de búsqueda por internet. ¿Tienes estas dos ideas? ¿Eres judía? Sí, sí, sí. Y el 6 de octubre de 1962. Estáis caminando en mitad de la oscuridad. Sí, dime. No, no, son tres plazos, son tres días los que tenemos que pasar dentro de la casa, ¿verdad? 6, 7 y 8. El plazo termina el día 8, ¿verdad? Bueno, habéis llegado el día 6. No sé la letra pequeña del testamento lo que pondría. 9. Como 24 horas exactas. Claro, iros el día 9, más o menos, a la hora que llegasteis el 6 y lo damos por ni patín ni patín. Lo damos por cerrado. Tres noches, decía tres noches en la noche del 6, la noche del 7, la noche del 8. Exactamente. Ahí está. Entonces, es muy difícil ver los obstáculos y encontrarse claramente con algo, incluso una piedra, incluso un viejo carro tirado en el suelo. podría asombraros de pronto al cabo de un metro apareciendo en mitad de la oscuridad. Es extraordinario porque la desorientación es bastante grande. ¿Quién de vosotros está verdaderamente orientando a los demás? Yo. ¿Hay alguno? Sí, adelante. Entonces, hazme una tirada de destreza. La vamos a considerar para todos los factores, el conjunto de factores de orientarte, centrarte donde viste las luces, la confianza en adelantarte, el punto de referencia de las luces de la casa atrás. Tengo también como reputación de viajero, así que imagino que todo el tema de orientación tendría que tener algún tipo de... ¿2 de 6? Pues sí, tenés la ventaja. 1 más 2. El 100 será fácil para ti. Pues 9 y 10 entonces, con el más 2 días. ¿Estás seguro? ¿Pero seguro? Pero no te has equivocado. Estás caminando recto, desfilándote hacia donde el coche debió apagar las luces. Antes de esto, os encontráis con una línea de árboles que ya habíais advertido. A la llegada, estaba a la derecha. Debéis avanzar un poco porque meteros por el bosque es prácticamente perderos. Tú lo sabes, ¿no? Ese coche debió seguir algún camino. O sea que avanzáis un poco más buscando ese camino. Pero antes, antes del camino, os asalta a la luz de los cipos con bastante más oscuridad de la que podéis ver en Rol 20, este mausoleo. Este mausoleo tiene un frontispicio triangular gótico y dos columnas que invitan claramente a entrar. Arriba hay un cartel que no se puede ver en esta imagen. Está tallado en piedra y pone Seol y a la vez está tachado. Realmente por ahí no fue el coche. El camino que buscáis debe estar un poco más adelante. ¿Qué hacéis? ¿Qué significa eso, Ron? No lo sé. No esperaba encontrarme algo así aquí. Es un mausoleo evidentemente y parece que que han tachado el nombre. ¿Qué pone? ¿Seol? ¿Hol? No lo veo bien desde aquí. Quizás deberíamos acercarnos mañana. El coche está cerca, no está lejos. Centrémonos en el coche. Luego volvemos si queréis a ver qué es lo que hay aquí. Estoy de acuerdo. Esto no se va a mover o al menos eso espero. No, pero es interesante. Ron intenta examinarlo a ver si ve algún símbolo. Si a la luz ve algún tipo o algún símbolo ve algo en él aparte de lo que pone en la puerta. Sí. Ves un símbolo. Está tallado en la columna de la izquierda. Es una J. Y en la columna de la derecha hay una B. ¿Tú le reconoces? Déjame ver, no vaya a ser que me esté equivocando. Sí. ¿Esta ubicación se correspondería con la punta de la lanza de la flecha del plano del castillo? No. Vamos en... Otra cosa. ¿Qué formas tu cabeza, Vivian? No sabía si me lo preguntabas a mí o a Ron, perdóname. Nada. Está en fechas metida en las historias. Serías incapaz de verte ahora mismo. Ahora mismo a ti, Vivian, te sueltan en la oscuridad y vamos. Las luces de la noche se apagan y nos olvidamos de vídeo. 1962, el 6 de octubre, ¿verdad? Es el día que estamos ahora mismo. Es el día que Estados Unidos detonan una bomba atómica. Y el del 7 hay un ensayo nuclear en la Unión Soviética como respuesta. ¿Va por ahí? Una vía de cochinos. ¿Es necesario que se relacione con el hecho de que eres judía? Es importante para ti como judía. Ron, esas columnas son Jaquín y Boaz. Las dos columnas de la entrada del templo de Salomón son las mismas que viste en la capilla Rosling. Es una reproducción del mismo espíritu, de la arquitectura sagrada, de la masonería, de los francmasones. De hecho, ese frontispicio tiene un cierto aire a esa francmasonería escocesa que viste y adoraste tanto en Rosling. Y ahora que te das cuenta, esa J y esa B, tal cual, estaban también los interruptores de la luz de abajo del sótano cuando los encendisteis. Pero claro, no podías... Era absurdo, igual que otros símbolos que había en el cuadro de interruptores. Pero ahora adquieren como un nuevo sentido. ¿Qué hacéis? Son símbolos masones. No nos detengamos aquí, chicos. Espera, hay tiempo para eso, mañana. ¿Qué quiere decir esto, Ron? Parece que es importante, Henry. Vamos a dejarle que se explique. Son símbolos masones. Parecen al templo de Rosling donde aprendieron todo lo que sé. Son idénticos. Chiquil y Bol. Las columnas que... Debemos examinar esto, pero sí, tenéis razón, no es el momento. ¿Esto no iba a entrar en un santuario? No, no, no. Sí, no sabría decirte. Pero es un sitio seguro. No puede haber nada malo. Está hecho por masones. Es seguro para mí. No debe haber problema. ¿Y para esto? Sí, vais conmigo. No habrá problemas. Seguro. Pero no nos repitemos. Sí, sí, para ella también. Tranquilo, John. Nada que hay aquí quiera hacernos daño. No estoy convencido. Pero vayamos por el coche. Vayamos por el coche. No, no divergamos más. ¿Qué es el hermano Ron? Ron decidido va hacia donde cree que está el coche. Sí. Muy bien. Te pongo en el chat, Ron, para que tengas los normes enteros. Sí, sí, mejor, mejor. Perfecto. Seguís avanzando y efectivamente al poco se abre un camino. Os da la sensación de que hay bultos de piedra que sobresalen de la hierba. Inidentificables. A veces tropezáis con alguno, pero hasta llegáis a un camino que está hecho a base de rodadas. Hay una verja que está abierta de metal o tanto corrolla. Se escucha ahora mismo el estrépito de las olas contra los acantilados. Está claro que aquí camináis 100 o 200 metros más en línea recta o 300 quizás y directamente encontráis la caída y el mar. Los agresivos acantilados de afecta. A la derecha se abre el camino. Con el cipo avanzáis iluminándos y veis al poco una casona vieja prácticamente devorada por las enredaderas. Grande. Bastante grande. Que sin duda es la casa de la servidumbre donde debían vivir los sirvientes aquí. Enri. Sí, es la casa de la servidumbre. Tú que entiendes de arte, transfacción y todo esto. Está claro. Amigos, esta... Amigos, esta maravillosa casa pertenecía a la servidumbre. Aunque os parezca muy lujosa y ostentosa, en realidad aquí se hospedaban los criados, mayordomos, choferes y demás trabajadores. Aquí estarían seguramente bajo el mando de tu tío, John. Pero, aún así, es muy raro que el coche transitara por aquí y no escucháis el mar, debemos estar cerca también. ¿Y el coche? ¿Vemos el coche para algún sitio? ¿Veis la puerta de un garaje amplio y que está cerrada? De hecho, ahora estáis viendo cómo se enciende una luz en el interior de la casa. Maldita sea, no habrá venido el chofer a guardar el coche, ¿no? Es posible, pero podemos preguntar ya que estamos aquí. Vivian, ¿te encuentras mejor? Sí, pero hay algo que no encaja, ¿vale? Algo ocurre mañana y no lo consigo. John, mañana, mañana el 7 de octubre ocurre, ocurre algo el 7 de octubre. ¿Por qué no consigo acordarme? Nunca me dijiste nada del 7 de octubre. Vale, sí, perdona. ¿Qué decías, Henry? Esta casa era la de la servidumbre, estaba hablando de eso, Vivian, y parece que el chofer ha guardado el coche en el garaje. Podríamos confirmarlo, pero bueno, esto se decanta ya porque todo es más normal de lo que parecía. Sí, pero... ¿Has dicho el 6 de octubre? No querrás decir el 8, ¿no? El 8 es cuando termina el plazo. Es el Yom Kippur. El Yom Kippur. De eso sé que me hablaste. Es una fiesta tradicional de tu pueblo, ¿no? Es el día más importante del mundo judío. Y coincide con el término del plazo. Vale, ¿no os parece ya demasiada coincidencia? ¿Por qué? ¿Por qué pasar tres días en la casa? ¿Por qué esa condición? Cualquiera estaba en la mente de ese viejo. El 3 es un número mágico en muchas religiones. Cualquiera sabe. 3 es la trinidad. ¿Recordad lo que decía la llave? Dios, el hombre, el ciclo. Quizás sea un ciclo de tres días. O quizás haya que hacer algo que quiera... Me da igual. A mí no me va a coger aquí. Se abre la puerta de la casa y asoma envuelto en luz en la luz del interior un hombre de un metro noventa con un rifle que inmediatamente apunta a la oscuridad y dice ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Soy John Stropper. ¿Es increíble que nos vea? Veniendo varios tipos. Soy John Stropper, el heredero de la casa. Sí. ¿Quién es el heredero? ¡Maldita sea! ¿Qué hace en mitad de la noche, señor Stropper? Hemos oído el motor del Mercedes. Veníamos a ver qué pasaba. Acabo de llegar. Acérquense a la luz si quiere. Se supone que es usted y ¿Cómo he llegado ahí? Me llamo Romual. Servía a su tío. Dice y apoya el rifle. Esperando que os acerquéis. Saca un candil y lo cuelga en esta típica L de metal hecha para eso, para para colgar el candil. Podéis ver que en la entrada, por ejemplo, no hay luz artificial, no hay electricidad. ¿El coche está dentro? Creo que se ha confundido usted de coche, no es el coche de Mark, él es su tío. Pero ¿Ha estado dando vueltas este último rato o ha estado con el coche, con el motor encendido? Como le he dicho, acabo de llegar. Ahora mismo, sí, un coche de Shark. Vale, todo parece tener sentido. Vale, pero no ha sido más. Espero que hayan encontrado las cosas a su gusto. Sí, muchas gracias. Sí. ¿Las ha dejado usted allí? Algunas, sí. deben estar ustedes asustados para caminar así en mitad de la oscuridad. Pensábamos que se habían robado el coche. Ah, entiendo. Yo también correría por un coche como ese. No, su tío tenía tres, señor Stroker. Este lo uso para ir al pueblo y comprar lo que hace falta. ¿Podría mañana realizar el motor? Parece que no anda el que tenemos allí en la puerta. Ayer no conseguimos arrancarlo. Sí, ese viejo coche a veces parece que tiene voluntad propia. Sí, cuando no quiere arrancar no quiere. Es normal. No es fácil encontrar un mecánico para una joca como esa. ¿Ha dicho que tenía tres coches el tío de yo? El otro está por aquí cerca accesible por si tenemos mañana que ir al pueblo. Sí, y varias motos también. Están todas en el garaje en la mansión. De acuerdo. Las motocicletas y el vehículo. Tres Mercedes idénticos. Muy hermosos. Este no es mío. Por supuesto, señor Astor. Cuando usted se haga cargo de la herencia, esta casa cuanto hay en ella y en Mercedes será todo suyo. Todavía tenemos que pasar tres noches aquí. Yo no nos había dicho que iba a venir. ¿Quién es este hombre? No lo sé, querida, pero realmente no nos dijeron nada. Todo lo que aquí será una novedad. Hemos venido a la aventura. Volvamos atrás. Dejemos al señor descansar. ¿Podría prestarnos alguna luz? ¿Algún candil? Por supuesto. Déjeme un instante. Se mete dentro de la casa. Tendrá quizás unos 60 años. 60 años robustos. Pelo blanco, barba densa, la cara un poco marcada. Da la sensación de ser un marinero que ha encontrado una buena jubilación. Las manos anchas y por cómo sujetaba el rifle solamente habría necesitado una dirección en la de disparar. Sale con dos candiles, uno en cada mano. se acerca a vosotros y cuando se ilumina bien, uno de ellos se lo entrega directamente a Vivian. Su mirada está cargada de algo, Vivian. Cuando te entrega el candil, da la sensación de que este hombre lo sabe todo, todo, todo. Y te entrega la luz a mí. La recojo sin mirarle a la cara. Tome, señor Stropper. El segundo te lo entrega a ti, John. ¿Tiene algún acento extraño al hablar? Tiene un cierto deje. Haz una tirada de genio, por favor. ¿Tú? ¿Quién me lo ha pedido? ¿Enric? No. John, ha sido John. John, John, John. John. John, ah, perdón. De todas formas, yo también me intento fijarme. Si me suena similar al del chofer. Cuatro de ingenio. Rom, Rom, como viajero tienes un más dos, es fácil para ti la acción. Vale, voy a tirar. Estaba mirando eso, a ver si alguno de los dos será viajero, porque esto te facilita los acentos. He tirado ya, a ver, no sé cuánto sale. Cuatro más dos, seis, no. Este no lo cojo muy bien el acento. No. Este no lo pilla, no lo pilla. Es fácil para ti, ¿cuánto tienes tú en ingenio? En ingenio tengo dos, espérate un momentito, te lo digo ahora que tengo aquí la ficha. Ingenio más fácil para ti la acción, ahí está, es dos por ingenio y otros dos porque es fácil. Son cuatro, cuatro, ocho, pues. Lo cual da un aire. ¿Y John, lo he sacado? Yo, nada, cuatro. Cuatro. Bueno, tiene un acento forzadamente oculto a Alemania, alemán. de alguien que ha trabajado para quitarse el acento y lo ha conseguido. No lo tiene. Tiene un inglés bastante bueno con el particular DG de la gente de aquí. Imagínate, pescadores de una isla, está lleno de excepciones su vocabulario que este hombre ha sabido imitar. Si necesitan cualquier cosa, pueden estarme aquí. En los teléfonos de la casa, pueden llamar si quieren. La línea de esta es la número seis. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Ron Guarera, ¿no? Sí, Ron Guarera, para servirles. Tengo un sueño ligero, pero por favor, me llame más allá de las tres de la mañana. A esas horas seguro que ya estoy durmiendo. Se da la vuelta y se dirige hacia la casa. Ron, ¿de dónde se supone que era ese acento? Me he fijado, pero no he conseguido discernirlo. Lo intento ocultar. Yo creo que parece que no quiere que se sepan, pero juraría que le he oído alguno deje alemán. No estoy seguro a cien por cien, pero si hubiese que apostar por algo diría que alemán. Mark era judío polaco. ¿No es un poco extraño tener un judío polaco y un alemán como criados? Cualquiera sabe. Es posible, pero... las columnas de antes tenían una letra, ¿verdad? Sí, son Jaquín y Boaz, son las columnas del templo de Salomón. Es normal su representación en templos masónicos. Representa la promesa hecha a Dios. ¿Estás hablando de esto? Sí. ¿Estás hablando de allí en la puerta a uno? No, no, hemos ido andando como dirigimos... Estamos regresando, entiendo. Estamos regresando, sí. De hecho, quiero hacer una parada en la... Abre. En el... En el mausoleo. Antes de llegar, antes de salir incluso del camino, se abre la puerta otra vez y este hombre vuelve a salir. Dice, por cierto, señores, tengan algo de precaución en la noche, no salgan sin un arma. Al señor le gustaba la caza. Hay ciervos, renos y algún lobo en las islas. Y ya está. ¿Y caballos? ¿Es, Enrique? ¿Lo preguntas, Enrique? Sí, sí, se lo pregunto. Antes de que cierre ahí justo, le digo, ¿y caballos? Imagínate, está ahí entrando... ¿Se para? Se gira. No. Caballos no hay. Venga, vamos a luchar. Gracias, gracias. Tenga buena noche. Buenas noches. Hagamos una parada en el mausoleo. Quiero ver las puertas. Que no sea mucho tiempo, Ron, por favor. ¿Habéis escuchado? Vamos. Ron, es justo donde no hay que estar, ¿vale? Vamos, tranquilos. Ya habéis visto, no era más que este hombre llevándose el coche, cogiendo un coche. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho? Tres coches. Ha dicho que tenía tres Mercedes restos, John. Otra vez el número tres. Cada vez esto se pone de más favorable. Bueno, estaba pensando en el triple de ganancia. claro, la herencia. Verás como Henry estaba pensando en el triple de ganancia. Ya lo conoces, John. Henry tiene un don especial para el dinero, para gastarlo. Oye, oye, chicos, es tardísimo. Estoy cansado. Vivian, déjame un segundo. Simplemente unos minutos en en el mausoleo. Vale, cuando lleguemos por los hombros mientras tanto. Mirad, ¿llegamos al mausoleo? ¿En serio? Pues, sí, llegáis otra vez. Llegáis otra vez a las mismas puertas que ahí están las columnas. La casa no está lejos, la mansión. ¿Alguna había subido al piso de arriba? No. Pues hay una luz encendida. Antes escuchamos antes escuchamos una puerta en el piso de arriba. Será otro sirviente. Sí, que dejasen cuando estuviesen limpiando esta mañana alguna luz encendida y la puerta abierta. Joder. Y se haya cerrado. Pero, fijaros, fijaros en lo que pone ahí. Sheol. ¿Lo veis? Sí, Ron. ¿De qué nos sirve eso ahora? Es el lugar de las almas olvidadas. Es donde van los muertos y el que perecieron antes de creer en Jesús. Curioso la simbología. Y más aquí, sustentadas por las columnas del templo de Jerusalén. Y no lo verás mejor por la mañana. Esto es magnífico. Ron intenta ver si la puerta está abierta. Cuando dice muertos yo aprieto un poco la mano en el hombro de Vivian. La aprieto contra mí. Oh, vamos, Ron, haz caso a Vivian esta vez. Tendría bien un descanso a todos, ¿no crees? Pero vamos, esto es una verdadera joya. Es tardísimo, Ron. Deja de divertirte por un momento. Vamos, serán solo unos minutos. ¿Qué puede pasar? Bueno, venga, os acompaño. Tenemos tres días por delante. Vale, vayamos a ver que vamos a pagar la luz aquella del cuarto. No dejemos tanto encendido. Haced una tirada, Ingenio. Ron, tú tienes unos dos. Por la insistencia. 12, 14, 16 en total. Madre mía. Es un criticazo aquí. ¿Has tirado de cuatro? Se tiran de seis. ¿Has tirado de cuatro? No, ¿2 o 4? No, tú no. Perdón. Ah, sí, Alberto, no, no. Hemos tenido un criticazo y una pifia de las gordas. ¿Verdad? ¿Verdad? Espera. Ahora, uh, ¿qué caña? Dos unos ahí, uff. Snake Age. ¿Quién ha sido el de la pifia? Esos dos unos. He sido yo, terrible Ingenio. ¿Qué? Ah, no, hemos tenido cifias. Cuidado, cuidado, cuidado. Es una pifia radical, este. Cuidado. Se ha roto el rolbente. Digamos. Qué potente. Vale. Bueno, Ron, mientras estáis justo dándoos la vuelta para iros y tú ves en el suelo, antes de, en este último giro, en esto que te das la vuelta mirando la entrada del mausoleo, sabiendo que no va a dar a una estructura, no va a dar a un edificio. Da la sensación de ser un pequeño túnel que llevará quizás a una zona más abierta, quizás a un cementerio antiguo, o quizás sea, pues, un túnel previo a, sí, a una estructura. Ay, qué ganas de descubrirlo mañana. Ahora, con la luz de los candiles, se puede ver que las tallas y los grabados son muy ricos en símbolos. No se quedan solo en estas dos columnas, hay más cosas que ver. Maldita sea. Que sea. No obstante, antes de irte, en el suelo ves que destella algo y, sin demasiado esfuerzo, puedes encontrar este anillo. Te agachas, lo recoges. Sí, sí, por supuesto. Lo rascas un momento. Tiene un poquito, una pequeña cantidad de tierra y ves que tiene esas tres calaveras y un par de runas. ¿Reconozco las runas? Yo creo que tengo por aquí runas nórdicas, sí, en recursos, premoliciones y augures. Así que conozco las runas. Este es el anillo de honor, el Totenkopfheim. Son dos S's, una a cada lado. El anillo de la calavera, una condecoración de honor que Heinrich Himmler entregaba en persona a altos cargos de las S's. Valen la fortuna. Los círculos adecuados, si tienes la posibilidad de entrar en ellos, hay las reliquias nazis que están ahora de moda, lo sabes, porque Henry es un gran experto en eso. Mira, John, lo que he encontrado. Si no me equivoco, Henry, esto vale una fortuna, ¿verdad? Lanza el anillo como si fuese una moneda y se lo pone. Creo que os lo enseña puesto. Creo que es de las S's. ¿Esto es de verdad? Tiene todo el aspecto. Y te diría que esto es la puerta hacia un pequeño cementerio. Ahí se ve un pequeño túnel. Si cruzamos este arco. Sí, claro. Bueno, mañana, Vivian, tranquila. Nos lo cruzaremos esta noche. ¿De dónde ha sacado este anillo, Ron? ¿De dónde lo ha sacado? Esto vale una fortuna. Estaba aquí en el suelo. Mirad cómo queda. Voy a casa, ¿vale? Intenta quitárselo para dárselo a... Para dárselo a John. No sé si puede ser... No, 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 no juegues con eso, Ron. Por favor, quédatelo, si quieres. Pero... Vale una fortuna, John, no puedo aceptarlo. Quédatelo. No juegues con eso. Vale, perfecto, pues se lo dejaba puesto. ¿Qué valor tendría este anillo, Sirio, aproximadamente? Calculo yo. Si logras que se hiciese una subasta, sería lo que la gente estuviese dispuesta a pagar. También deberías saber a quién estaba dedicado. Que eso está en iniciales y en grabados en el interior del anillo. Atendiendo del alto cargo, tendría un valor o tendría otro. Si me lo comentas, pues... Lo miraría. De momento lo llevo puesto. Sí. Le digo, Ron, dependiendo de a quién estuviera dedicado este anillo, tendría un valor que podría ser desde carísimo hasta incalculable. Se lo quita para ver... Sería muy interesante saber a quién pertenecía. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Quizás esté grabado o algo? Tendría que tener una inscripción en su interior. Me lo quito y busco la inscripción. A ver, acerco el mechero para ver si se ve algo. La luz es insuficiente. Está manchado. Habría que limpiarlo, Henry. Darle como mínimo un mínimo trato y seguro que a la luz de la casa podéis ver a quién a quién pertenece. Sería muy raro que no encontrases un pequeño mueble joyero. ¿Viene esta mansión? Un pequeño mueble joyero que utilizarse te diría que incluso la servidumbre para limpiar las joyas de los señores. Podemos encontrar algún joyero donde acentar un poco tu anillo y ver cuánto podría valer en realidad. Seguro que en la casa, en la mansión no tenemos problema. Pues vayamos a la casa. Venga, sí. Simplemente está entrando ya. Vivian, no vaya sola. Espera, un momento. ¿Qué haces al final con el anillo, Ron? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué haces al final con el anillo? Lo tengo puesto. Me lo he puesto otra vez. Me acerco a ti y al oído te digo no bromes con eso por Vivian. Por favor. Ah, vale. Perdona. Sí. Soy... Ok, ok. Dice que no lo haces con mala intuición. Vivian. Vivian, espéranos. Vamos contigo. Ni de coña. Lo digo a mí mismo. Seguramente ya centrando por la cocina. Vivian, ya ha cruzado el invernadero. Ya cuando ves la luz de la cocina teniendo el candil que se ha mal entonado para volver a la casa, está claro. Has cruzado el invernadero. La sensación en el invernadero, Vivian, es que se está moviendo todo lo que hay ahí. Te da la sensación de que se está moviendo pero muy despacio. Como si las ramas de las enredaderas estuviesen desplazándose. Como si las hojas estuviesen buscando el sol. Con esa lentitud extraña que solo si quedas muy quieto durante mucho tiempo se podría pelear. Esto es lo que sientes tú, Vivian. Y es... Como sabes, esta sensación tiene una presencia y otra es tuya. Y uff, llegar a luz cuanto antes. No soy capaz de darme la vuelta. Lo intento pero no soy capaz de girarme. Solamente quiero llegar a un refugio. Estoy pensando en el olor a menta de la cocina. Cuando veo que ha avanzado rápidamente voy corriendo detrás de ella. Vas corriendo detrás de ella. Detrás os siguen Ron y Henry que de pronto os quedáis solos en la oscuridad. No, vamos corriendo porque la luz la lleva a John. Ah, es cierto. A John y una Vivian. Así que vamos corriendo detrás de John. John, espera. Vivian está sola. Nos apresuramos. Vamos. Corramos, venga. Entráis los tres detrás de Vivian, ¿no? Sí, sí. Es decir, en realidad con este avance de John habéis avanzado bastante rápido. Esta sensación de algo en la espalda es bastante fácil de sentir con la oscuridad que os envuelve, con la sensación del mar en el acantilado de fondo y la mansión que cuando llegáis es como si os recogiese tal vez, como si os abrazase, como si fuese vuestro refugio y da sensación de calidez. Solo el contraste térmico del frío de fuera y el calor de dentro se nota bastante. Tengo que decirte dos cosas, Vivian. La primera es que no te habías dado cuenta de la forma que tiene en la pared de la izquierda al fondo en la cocina. La cocina es muy amplia. La cocina muy espaciosa. Los dos hornos que hay hechos para hacer pan y que cuando pasas por el rabillo del ojo los ves tal y cual los puedes encontrar en el Rol 20. Los hornos abiertos. Y te das cuenta cuando acabas de salir de la cocina te recibe la sensación amenta calidez, tranquilidad, seguridad. Cuando sales de la cocina tu cabeza piensa oh Dios mío ¿qué es lo que acabo de ver? Podéis imaginaros qué... He cogido el bote de... Era un bote de cristal lleno de jaz de menta. Lo llevo abrazado contra mi pecho y saliendo de la cocina pensando eso mismo que acabas de decir. Oh Dios mío ¿qué acabo de ver? Yo... Abrazo el bote y seguramente me encuentres cuando salgáis de la cocina y veáis que Vivian acurrucada en el suelo en una esquina abrazada al bote de hojas de menta y meciéndose completamente rota. Si eso ocurre ocurre después de que te quedes un instante cuando ellos estén cuando estéis vosotros sentando en la cocina veréis a Vivian de pie fuera de la cocina en el salón. Está mirando al salón en el que habéis cenado antes porque Vivian está ahí quieta y os estáis mirando estás viendo como estáis todos sentados en la mesa cenando. No hay lugar a dudas estáis todos en la mesa cenando. Tú también y de pronto te echas para atrás en la mesa haciendo y lo acabas de ver abrazado a ese bote de menta y ahora sí te puedes sentar en el suelo y empiezas a mecerte. Completamente rota temblando y lo que veis en el suelo ya no es Vivian ya es miedo hecho carne. Con vosotros tres cruzando la cocina y nosotros alejándonos por la ventana damos cierre a nuestra partida de esta noche de la mansión a la tur. Muchas gracias por jugarla y hasta la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!